El chique descartado es de Filogenia, Filogonio 173481, 3608, descartado. Vamos con el segundo chique, que se ha descartado. El segundo chique descartado es para Diana Pérez Pérez, descartado. Ahora vamos con el chique ganador de la tradición, Martín Vídez, los compañeros de 55 pulgadas. Muy grande, muy grande. Muy grande, caballero. Ok, paramos ahora para retirar el chique del ganador de la Martín Vídez, 55 pulgadas. Y es para Faustino Eichu, el número 3, 4, 4, 3, 9, 0, 2, 5, 3, 0, 6. El número 3, 5, 2, 5, 8, 5, 1, 5. Este es el chique ganador, y la persona, aquí está el número 4, 4, 3, 9, 0, 2, 5, 3, 0, 6. ¿Qué ha sido acreedor? ¿Qué ha sido acreedor? Ok. Este es acreedor de la tradición, entonces, se ha entregado. Ok, compañeros, muchas gracias por participar. Gracias. Gracias. ¿De dónde lolegas? Sí. Yo No, no, no.